Uno de los jugadores emblema del mundial de fútbol es sin duda Diego Maradona y en este vídeo repasaremos sus actuaciones en el certamen. Siendo un joven de 17 años que jugaba en argentino junior y que ya deslumbraba en el fútbol argentino, estuvo muy cerca de formar parte del plantel del albiceleste en la copa del mundo argentina 1978, ya que venía siendo muy considerado por el director técnico de la selección anfitriona del certamen César Luis Menotti, quien finalmente decidió no incluirlo en la lista de convocados debido a su juventud. Ya convertido en una de las grandes figuras del fútbol mundial, sí participó en España 1982 siendo jugador de juniors. Antes del torneo sería adquirido por el Barcelona de España, pero su fichaje se oficializó recién finalizada la contienda mundialista. En el certamen desarrollado en tierras ibéricas, la albiceleste que tenía la base del plantel campeón en Argentina 1978 y que llegaba como gran candidata al título, tuvo una regular performance, logrando clasificar a la segunda ronda, pero allí en el grupo C fue superada claramente por Italia y Brasil, terminando en el décimo primer lugar de la competición. El Pelusa jugaría en el torneo los cinco partidos que su combinado nacional disputó, convirtiendo dos goles en la victoria por 4 a 1 sobre Hungría en la primera fase, con el dato curioso que fue expulsado en el cotejo que fue derrota en segunda ronda por 3 a 1 contra Brasil, cuando su equipo ya no tenía chances de avanzar a semifinales. Un mundial agridulce para el Diego. Ya para el certamen de México 1986, Maradona que jugaba en el Napoli de Italia llegó en su mejor nivel y tuvo una actuación estelar, de las mejores performances individuales en el torneo, junto con la de Pelé en Suecia 1958 y en México 1970. La selección argentina, bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo, llegó al torneo muy cuestionada. De hecho, había conseguido clasificar a la competición de forma agónica, pero todas esas dudas se despejaron a medida que avanzó su participación en el mundial. Logrando liderar el grupo A, contribuyendo Diego con un gol espectacular en el empate ante Italia por 1 a 1, en octavos la Luis Celeste venció 1 a 0 Uruguay con mucha dificultad y en cuarto llegó el enfrentamiento con Inglaterra, duelo cargado de mucha tensión por lo que había sido la Guerra de Malvinas en 1982, en donde el Pelusa hizo los dos goles más emblemáticos de los mundiales, en la victoria por 2 a 1, que fueron la mano de Dios, el gol que Maradona hizo golpeando el balón con su mano, y el gol del siglo en donde arrancando desde mitad de cancha eludió a seis jugadores británicos convirtiendo al segundo gol. Este último considerado el mejor tanto de la historia de la competición. Luego en semis Argentina con dos goles de Diego, en otra actuación descoyante venció 2 a 0 a Bélgica y en la final contribuyó con una asistencia en el triunfo por 3 a 2 frente a la Alemania Federal. En total en el torneo jugó los siete partidos que su combinado nacional disputó, anotó cinco tantos y dio cinco pases gol. Simplemente increíble. Ya siendo el mejor jugador del mundo por aquel entonces, formando parte del Napoli, le llegó el turno de jugar el Mundial Italia 1990, integrando un equipo con muchos futbolistas que estuvieron en México 1986, más nuevas apariciones como el arquero Sergio Boicochea y el delantero Claudio Canigia. La albiceleste logró nuevamente llegar a la final del torneo de forma muy sufrida, clasificando como una de las mejores terceras en fase de grupos, ganándole 1 a 0 a Brasil en octavos y derrotando en cuartos por penales a Yugoslavia y también en la definición desde los 12 pasos venció a Italia en semifinales. Y cayó contra la Alemania Federal por 1 a 0 en la gran final. En total en este certamen Diego jugó los siete partidos y no marcó goles. Cabe aclarar que en este torneo el pelusa disputó muchos partidos de octavos en adelante infiltrándose, participando con el tobillo izquierdo inflamado e incluso en el primer cotejo frente a Camerún se lesionó la uña del dedo gordo del pie derecho. Así y todo dio la gran asistencia a Canigia para la victoria por 1 a 0 frente a la verde amarela, teniendo una muy buena actuación durante todo el Mundial. Terminado este torneo Diego se alejaría de la selección argentina durante tres años, hasta finales de 1993 cuando decidió regresar para ayudarla. Ya que al albiceleste no le fue bien en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. De hecho el combinado gaucho debió disputar el repechaje intercontinental entre octubre y noviembre de 1993 en donde logró el boleto a la Copa del Mundo al vencer a Australia a doble partido, con la presencia de Diego en los dos cotejos. Ya en lo que fue el certamen desarrollado en Norteamérica, Maradona llegó sin formar parte de ningún club. Su último equipo había sido Ñubes de Argentina en el segundo semestre de 1993, por lo que se preparó por su cuenta para participar en el certamen. En el torneo disputó los dos primeros partidos de la fase de grupos que fueron triunfos, incluso el pelusa logró marcar un tanto en la victoria 4 a 0 frente a Grecia, pero finalizado el segundo cotejo contra Nigeria, al pelusa le tocó someterse al control antidoping que días después daría positivo y por lo cual sería excluido de la competición. En total en Estados Unidos 1994 jugó dos partidos y anotó un tanto, terminando su equipo eliminado en octavos de final, siendo este su último torneo con la selección argentina. En total Diego Maradona disputó 21 encuentros en mundiales, es el jugador albiceleste con más partidos jugados en el certamen y marcó 8 tantos. ¿Qué opinas de las participaciones de Diego en la Copa del Mundo? ¿Te parece que es el mejor futbolista argentino en la historia del certamen? Me interesa mucho tu opinión. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte, me ayudarías mucho si lo haces y también recordá activar la campanita y te invito a que sigas viendo vídeos en el canal, hay muchos que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo, adiós. Gracias. 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 Gracias.